Hola mis queridos amigos suscriptores de Aguachapán 6, El Salvador 408, aquí tenemos como los teníamos en deuda, aquí tengo una amiga que se llama Marta Ruiz, está promocionando el producto Anway y pues en esta ocasión aquí yo, Rosy, les estoy mostrando los productos y aquí está su número de teléfono, es el 408. 4, 4, 9, 6, 7, 2, 4 y aquí está miren, si ustedes gustan este producto de Anway, lo pueden contratar aquí a mi amiga Marta Ruiz y ella les va a hacer una demostración como es de cada producto, vamos a empezar aquí con una paleta, ella aquí le va a hacer la demostración, aquí está su tarjetita, ella ya es profesional vendiendo el producto, tiene muchos años y pues aquí es mi amiga y yo le compro su producto y ella también está promocionando su producto, esta es una paleta de colores, rubores, ¿verdad? Si, trae diferentes colores, trae este, para los ojos y trae para las mejillas, este, trae, son correctores, aquí en esta otra paleta tenemos los, este, tenemos un área en la cual, este, te ayuda a formar la cara y enseguida tenemos esta otra, estas otras dos paletas, palet que les decimos, es para, este es de día y acá tenemos también de día y de noche, entonces este, los traen diferentes tonos y esto está muy bien porque esto se sella completamente, traen los imanes, no se rompen, porque por lo mismo el imán las compacta y no se, y no se rompen, ¿verdad? Es especialmente para cargarlo en la cartera, para que no se le quebren a uno los, los maquillajes, miren que bonito y para ponernos bellas, ahorita no estamos saliendo nosotros pues porque, eh, lo estamos haciendo así bien pequeñito para que se logren ver los productos, pero aquí está mi amiga conmigo y ella es la que está mostrando aquí los labiales y todo el producto, así que, me pueden, este, conectarnos aquí con el canal, siempre, suscríbanse y aquí siempre les vamos a estar mostrando los productos que también tenemos aquí con Anway. Este, este otro, este producto lo maneja Anway, pero es de Aristrit, son las cinco marcas mundiales que tú puedes mirar en el, en el Face y puedes hacer investigaciones, Entonces, ahí tú puedes darte cuenta, este, este, es para los labios, pero te los hace, te regenera la célula que se muere por tanto este andar uno afuera, entonces estos labiales están bien porque son nada más como brillo, pero al mismo tiempo te hace unos labios tersos, se te quitan las líneas que se ponen por el, por el daño, este, ambiental y este es muy bueno, sale muy bueno. Aquí está, miren, aquí lo vamos a mostrar. Los hay en diferentes tonos. Y aquí también tenemos unos labiales, vamos a ver este rojito. Este labial rojo es, es muy bonito porque te, volvemos a lo mismo, te regenera células, no se te ven cortados, se te ven este jugosos, unos labios jugosos, pero es brilloso, ¿verdad? Ahora, enseguida tenemos el otro, el otro es mate, pero son dos colores, cuando tú te pintas, en la parte de adentro te queda color durazno y en la parte de afuera el durazno más intenso, ¿verdad? Aquí tenemos este otro, mira, es un hermoso color con espejo, le puedes quitar el plástico y te puedes ver. Tú lo destapas, ajá, lo destapas y se hace, se le sale una luz aquí para que si lo quieres usar en alguna fiesta o algo, esto es muy práctico, como te puedes ver, entonces este, se, está muy bien, este no se cae, ¿verdad? Aquí tenemos estos otros tonos que están hermosísimos, mira, tenemos diferentes tonos, ¿sí? Entonces, esos son mate, eso se, pero aunque sea mate, no quiere decir que sea que se te agrietie el, este, no. Todos los productos de nosotros, como son orgánicos, este, no, no contienen ningún químico, entonces eso hace que tu, que tus labios se vean jugosos y carnosos y no se ven como que, porque sea mate, se haga, este, resecos. Resecos, ajá, sino que siempre está como húmedo el labio, ¿verdad? Ajá. Y unos tonos muy bonitos para ahorita, para el verano, para la primavera que ya pasó, pero para el verano, todos esos colores encendidos con una blusa roja, o con una blusa amarilla, con una blusa verde, con todo, pega, bien cabal, esos colores para combinarlos. Muy bien. También aquí tenemos, este que es un delineador, también, aquí ella ofrece también otro, otra paleta de colores, están muy bellos, y de diferentes tonos. Las hay de día y de noche. Y también de día, de noche. En este lado son labiales, son este, y del otro lado son sombras. Ok. Del derecho son labiales y izquierdo sombras, dice ella, miren, muy bien, está bonito hacer. Y también aquí está este otro, que es otro labial, con dos tonos, ¿verdad? Un labial con dos tonos, en un lado, este, está rosa, este, palo de los, rosa le decimos, y el otro lado es color melón. Ajá, muy bien. Y aquí tenemos otra paleta de, de colores. Este trae también labiales o solo es sombras? Sí, también trae labiales, todo el lado, este, derecho, son labiales, y todo el lado son sombras, son unas sombras con brillo, que se ven muy, muy bonitas, y ahora para, de noche, esas son de noche. Oh, muy bien, miren, para las personas que les gusta maquillarse, aquí estamos en San José, California, y puede llamarnos, ¿verdad? Aquí está el número de mi amiga, Marta Ruiz, y yo soy Rosy, la que siempre salgo en los videos, ahí, en Agua Chapán 6, El Salvador 408. Síganse suscribiendo a nuestras amistades, amigos, amigas, y aquí tenemos también este producto de Anway, que es muy bueno, ¿eh? Especialmente para las damas, y las señoras, y las señoritas. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Y no solamente tenemos, este, no solamente tenemos maquillajes, también tenemos, este, todo lo relacionado con el hogar. Manejamos cuatro, cuatro, este, manejamos cuatro líneas, que vienen siendo todo lo de maquillaje. Esta es una parte nada más de, puro para la cara, pero tenemos maquillajes, tenemos bases, y enseguida, también, manejamos otra línea, que es todo lo relacionado con limpieza para el hogar. Pero aquí, ahorita, me estaba mostrando, ella, también, este, dos productos, que son para la limpieza, ¿verdad? No sé si algunas personas ya conocen este producto. Si nos podría explicar aquí, para qué sirve el primero, los dos productos. El primero, este, sirve para toda la grasa, porque muchas de las veces los hornos de la estufa, la grasa, y todo lo que se queda penetrado, esto va saliendo, pero lo mejor de la situación con este producto, es que no, este, no se vuelve a pegar de la misma manera como se los estaba haciendo anteriormente. Queda una capa protectora, en la cual la grasa ya no se penetra más. Este, es muy buenísimo. Yo, me ha sacado de muchos apuros, porque yo limpio casas. Me ha sacado de muchos apuros, porque este producto me ha ayudado a agilizar y ser más rápido, un poco más. Y, pues, huele muy bonito. Está súper concentrado. Este, puede sacar de este, de este tamaño, hasta seis, seis, este, seis botecitos de este tamaño. Eso lo puedes hacer. Se puede sacar seis botes de este tamaño y abunda mucho, dice ella, ¿verdad? Y, o sea, que para las personas que limpian en su casa, ¿verdad? Le sale muy cómodo, ¿verdad? Ya no hay que usar cloro, sino que hay que hacer estos productos químicos. Sin químico. Sin químico, perdón. Este, también tenemos este, que es un blanqueador, pero este blanqueador es en polvo. Lo puedes utilizar en el baño, este, y te blanquea muy bien todas las áreas blancas. Te las deja perfectamente limpias, pero lo mejor es que lo puedes usar en la bandería. Este, puedes utilizarlo en cualquier ropa que sea clara. Este, no importa, no se robe el color, te lo deja más, más firme. Este, puedes utilizarlo, por ejemplo, aquí con Mickey, en los colores, colores, colores fuertes, te lo permanece fuerte, ¿sí? No lo utilizo en lo negro, nunca lo he utilizado, pero en todos los colores claritos sí se utiliza, porque te deja un color firme, y no por decir cloro, este, te deja. No tiene aroma, tiene aroma limpio y es en polvo. Ese está en polvo, este, como lo puedes mirar, es polvo, no es este líquido. Este, muy buen, también muy bueno, también me ha sacado de muchísimos problemas, y más porque te quita, sí, te quita los, te quita los, este, la, son desinfectantes. Casi todos nuestros productos desinfectan. Desinfectan todas las áreas, y te queda un aroma rico, y te ayuda a no, a no utilizar los cloros de allá afuera, ¿sí? Porque son mucho químico, entonces estos son orgánicos. Por eso todos traen algo verde, porque son orgánicos. Ah, muy bien, muy bonito aquí el producto, yo, como les digo, yo uso esos productos porque ella me ha enseñado, y me han parecido muy bien. Así es que los invitamos a que se suscriban a mi canal, porque vamos a seguir subiendo más videos de cocina, más videos de música, más videos de, de los lugares, los parques, los lugares bonitos de aquí de San José. ¿Eh? Recuerdese que soy Rosy, y aquí estamos siempre en el canal, para que nos apoyen, y aquí estamos, ¿verdad? Para las amantes de, de, este, lo que les gusta la belleza, así que aquí estamos promocionando a mi amiga, para que puedan comprarla de su producto. Miren, es un producto muy especial, muy bonito, aquí está la tarjetita de ella, para que ustedes le puedan llamar, estamos aquí en San José, California. Así es que ahorita nos sacamos, este, porque el producto está chiquitito, entonces lo estamos haciendo así como la grabación, así bien, bien pequeñita, pero en otra ocasión, y, pues ahí ya la vieron en, en unos videos que hicimos una presentación de Anway, ¿verdad? Este producto se llama Anway, ¿verdad? Anway, aquí está la marca, ¿eh? Anway, estamos promocionando este producto, para que le puedan llamar a mi amiga ahí, también tienes en Facebook, ¿o no? ¿Tienes número o algo otro número? En WhatsApp. En WhatsApp, ¿verdad? Y en, este... Así es que allí le pueden llamar a mi amiga, ¿verdad? Los interesados aquí de San José, California, aquí estamos, y lo pueden... Y más allá. Ajá, entonces, aquí vamos a seguir haciendo otras demostraciones, ahorita les queríamos mostrar esto, ¿verdad? Por si quieren algún pedido, alguna mascarilla, algún, este, facial, así, aquí con mi amiga, ¿verdad? Yo soy Rosy, y yo le estoy ayudando aquí con el producto a ella, para que ella, pues, eh, siga con su producto vendiendo, y se, y salga adelante, ¿verdad? Acuérdense que somos personas que, somos emprendedoras, mujeres emprendedoras, queremos salir adelante. Así que muchas gracias, pasen un feliz día, y los queremos mucho, y siempre suscríbanse a nuestro canal. Y toquen ahí la campanita, por favor. Bye, bye. Chau, 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 chau. ¡Hasta la próxima!